bienvenidos un vídeo más de atacadio por las compras en esta ocasión vamos a mostrar esta rasuradora marca lord así directamente no la cantante de hecho como se escribe que la cantante lord de aunque lorco que señor no como el señor y miren cuesta 80 pesos ya tiene tres piezas de rasuradora que supongo que son estos cuadritos de aquí y miren hecho en egipto nunca había visto un producto mira hasta aquí vienen las que curioso casi todo está hecho en china ándale órale entonces aquí está pero es curioso el primer producto de ejemplo que tenemos en el canal está genial rastrillo de metal reutilizable se supone que así es de mercado libre y se supone que es antioxidante oxidante que no se oxida que es de material inoxidable es lo que quiere decir pero pues eso se tiene que ver es una buena alternativa para este tipo de navajas que pues son más peligrosas hasta no sé se ve bien matón esta tú te cortas el cabello con una y yo me lo corté con esa de hecho y está medio peligrosa algo curioso es que es está buen precio y es muy ecológico porque por ejemplo 80 pesos muy bien tú te puedes comprar una navaja normal tipo gillet por 80 pesos pero miren son individuales viene aquí le cambias sería uno y eso en teoría te hace que no te irrites tanto al lugar de tener múltiples navajas y dirás bueno eso tal vez al principio cuando tiene mucho fila la mucho fila o el la navaja y mira dice stainless si es que no se oxida obviamente tienes que secarlo si no se oxida fácil pero el punto es que que al principio obvio siempre las navajas cortan muy bien pero si llega un momento que no corta bien no hay problema al cabo están muy baratas por ejemplo este que yo dice de super alta calidad y muy sharp finas como se dice como que cortan bien a filosas bien esos paquetes son 10 paquetes con 10 navajas cada uno costó aproximadamente 100 pesos de todos modos les vamos a dejar aquí el link para que lo vean así que por 180 pesos podrías tener para cuánto te puede durar es que mira si tan solo fuera una navaja por día así como la gente rica que digamos que se compra unos calcetines al día no vas para sentir lo nuevo imagina una navaja por día de volver a 100 días por 180 pesos pero si 180 pesos si cierto es la primera vez la segunda te saldría literalmente a peso por por día un peso 30 pesos al mes está perfecto sobre todo porque y eso si lo usas una vez mínimo 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 yo creo que te voy a durar bien unas cinco veces o tres ponle también yo no tengo mucho bello en la cara me sale tres pelitos a lo mejor para gente que si le sale mucha barra a lo mejor le dura una o dos veces pero aún así por el precio creo que está muy bien y le vamos a dar la oportunidad ya viste que esto es de egipto y este que decía vietnam lord oigan se siente pesado eso ya es ganancia se siente pesado yo pensaba que se iba a sentir como platicoso así bien bien se siente pesadito de hecho me hace pensar que mi abuelo llegó a utilizar este tipo de navajas pero supongo que en sus tiempos eran todavía más pesadas más robustas entonces hay es que me dijiste que ya aquí se abre una vez que lo desenrosca totalmente separa es esta parte de abajo pones aquí la navejita es la parte de arriba y ahora lo más importante que de hecho yo me confundí ahorita en lugar de hacerlo así como una casita si se fijan bueno de este lado a ver muestralo amigo mhm si estoy viendo ok en lugar de hacerlo así tienen que seguir el mismo contorno que sería así es decir va a ser una u los dos lo pones arriba y con cuidado porque ahora está filoso lo vuelves a enroscar y ahí se ve la navaja queda lo suficiente para que con ángulo ya te empieces a rasurar pero veamos a ver el resultado a ver si es cierto lo que sí me fijé es que si tiene este este contorno o grieta que hace que que es que yo lo había visto un comercial de gilet que básicamente cuando tiene la espuma hace que se pueda ir más fácilmente y los pelos también no se quedan atorados así que no tan solo va a ser una navaja directamente sino que si tiene algo de de utilidad extra así que creo que por el precio mínimo mínimo está bien darle la oportunidad tal vez podías comprar al inicio el puro el puro rastrillo lord ya que vienen tres incluidos verdad amigo si tres piezas vienen tres piezas incluidas y si ya te gusta al cabo está bien barato es cómprate de todo el paquete pero si inicia con las tres piezas que vienen creo que es una buena opción eso sería todo por favor comenten aquí si han comprado un tipo de navajas diferentes ya sea de este tipo ya sea de este otro o hasta eléctricas me ha tocado ver pero eléctricas supongo que es para gente que tiene mucho mucha barba porque así como yo tal vez la eléctrica no te funciona entonces sería todo muchas gracias hasta la próxima gracias